Hace mucho tiempo organizé en Rosario un restaurante de cocina latinoamericana y uno de los platos principales era el tiradito de pejerrey con salsa de maracuyá. Hoy acá te voy a enseñar todos sus secretos. ¡Vamos! El maracuyá o la fruta de la pasión es una fruta tropical, la cual ahora se consigue en las verdulerías, y que vamos a cortarla. La cáscara no se consume y sí su pulpa, la cual con ayuda de una cuchara vamos a ir retirándola. El maracuyá es una fruta muy ácida y las pepitas generalmente sirven de decoración. No tenemos que procesarla si no se vuelve amargo, así que vamos a colarlo con ayuda de un colador. Una vez que extraímos todo el jugo del maracuyá, vamos a colocarlo en un bol con jugo de limón sutil o mal llamada lima, jengibre fresco bien picado, un toque de cáscara del mismo limón sutil cortado bien bien finito. Vamos a condimentar con sal, una buena cantidad, apenas un toquecito de aceite de oliva y dejar esta maceración alrededor de 10-15 minutos para que se integren todos los elementos. Y finalmente vamos a agregar un ají, puta parió, bien picante, de esos que pican, pican, bien chiquitito cortado, junto con cilantro y perejil picado a este jugo que los peruanos llaman leche de tigre. Este jugo voy a colarlo y colocarlo dentro de un plato que no sea totalmente plano, sino que tenga una pequeña profundidad. Y sobre vamos a ir colocando pequeñas láminas de pejerrey, al cual le quito la cabeza, las aletas y lo voy a ir cortando de este lado en láminas bien finas y colocándolo sobre nuestra leche de tigre. El pescado está crudo y esas son unas características. Esta receta es prima hermana del famoso ceviche. Y finalmente voy a hacer una pequeña guarnición de esta entrada o tapa con juliana de limón sutil, juliana bien fina de cebolla morada y paltas cortadas bien finas. Uno todo esto y esta va a ser nuestra guarnición, la cual la voy a colocar en el centro. Y decoro con alguna de las pulpas que había colado para darle un toque de color. Y si quisiéramos, finalmente arriba podemos espolvorearlo con ajinomoto. Lo único que resta es un buen pisco sour, amigos, y disfrutar de este maravilloso plato latinoamericano. Chau!